Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y pues el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy tenemos un haul de SHEIN que hace mucho que no hacía ningún video de esto Ni enseñaba nada de la ropa, así es que vamos a probarla Este paquete la verdad es que tiene mucho tiempo que me llegó, tiene aproximadamente como un mes que lo mandaron Y pues primero lo mandé a la dirección equivocada y de ahí es lo que llegó aquí a Querétaro Así es que vamos a verlo y pues lo vamos a ir probando Lo primero es Una falda que viene con una cadenita Este lo pedí en 3 extra large, así es que vamos a ver Me gusta la falda, lo que no me encanta es que, bueno, a mí en lo personal, ahora que entré a la página a buscar pues esta ropa Como que la mayoría de las faldas que vi son de estas faldas como esta tableada Pero de cuadros que están muy de moda entre las chavitas Y pues está padre, pero también estaría padre que tuvieran como pues uno más general, ¿no? Como que estaba muy de chavitas todas las faldas y me fue muy difícil de escoger Lo siguiente, a ver, vamos a ver Una playera Eh, vaya sorpresa Pedí varias playeras Porque pues las playeras siempre son padres Esta es dos extra large y vamos a verla Siento que la playera y la falda en general se ven mejor así juntos la falda con la playera Que con la blusa holgada como la que traía Y esta está muy suavecita, se siente así como buenaza para ahora que hace tanto calor estos días Así es que, like a esta playera Lo siguiente Son unos shorts Que también traen unas cadenitas Que pues veo la cadena y siento que Ah, se la puede quitar Pero ahorita que los veo siento que son como un poco como Como de J-Lo de I'm still Jenny from the block No sé Estos los pedí En dos extra large Que normalmente jeans y shorts Los pido de esa talla Y no me han fallado Que bueno que me llegó short Porque tengo uno de jean Y uno Eh, se le rompió el botón Y luego el cierre Pero ya los tengo desde hace rato Todavía lo puedo arreglar De hecho le cosí el cierre Pero si ya necesitaba como otro Porque siempre traigo los mismos dos shorts Lo siguiente que pedí es un chaleco Que ya había pedido este chaleco Había grabado ese haul hace como Tres meses Pero No me sentía yo muy bien Entonces nunca lo saqué A ver si está bien No sé cuándo lo voy a poder usar Porque No creo usarlo sin mangas Entonces tendría que usarlo con una blusita Y pues Estos días hace mucho calor para eso Pero Está muy suavecito La verdad es que está muy rico Lo siguiente Es un short Pero ahora en negro Este lo pedí dos extra large Vamos a ver qué tal Este short está como un poquito más Diececito Como del área de Donde se abrocha El botón de hecho está un poquito más duro Que el azul Pero Es lo mismo Está como cortito Que está súper bien O sea porque no es Súper corto De esos que te llegan hasta acá Pero no es súper largo Así como Porque siento que Siempre que uso shorts Me veo como chabelo Entonces he tenido que superar ese Ese complejo de verme como Como chabelo cada que uso shorts Lo siguiente Déjenme quitar el short de la cadena Porque Ramses Está presiendo la cadena Y Me da cosa que lo vaya Esta es una falda Que pedí Porque Yo quería esta falda Pero en verde Y Pues ya no había en verde Entonces la tuve que pedir En otro color Y Ahora que lo pienso Me recuerda A un tiktok Se los voy a poner aquí Y Miren Es como la típica falda Tableada Que ya tengo muchas Pero no tenía ninguna falda Así como de este tipo de color Y Pues Está perfecto Porque no Es que casi siempre he visto de negro Y estoy tratando de vestir con más colores Pero no lo estoy logrando Amigos Lo siguiente Es Es un vestido Que ya saben que me gustan Estos vestidos Que son como de playera Pero es como si fuera una tarjeta de crédito Miren Es cool Este pues Ya me han visto muchos vestidos de este Entonces Lo siguiente que tenemos aquí Es Sorpresa Es otro vestido No recuerdo haber pedido otro vestido El print se me hizo como Padrecito Y pues Es un vestido igual que el anterior Este si está más chiquito No está tan ancho Miren Y Es que estos Estos vestidos me gustan mucho Lo siguiente Este es Parece mucho Pero ya vamos a acabar Una playera blanca Una playera blanca Igualita a otra Que ya les Ya me había llegado No hay mucho que decir de esto Que sigue Que Si Ah Es una blusa Tengo otra igual a esta Es blusa de Esta es blusa de cuello Típica tela Como de Shein Como suavecita Manga larga Y justo creo que la pedí Porque la quiero usar con el Chaleco gris Entonces Esta es una blusa Que pues X No me voy a ver muy diferente con ella O tal vez Si Ya vamos a terminar Esta Esta también me gustó Porque Me gustó Como este print Que tiene Y es una Playerita negra Normal Es dos Extra large Y ya por último Tenemos este vestido Que Si está muy Pues abierto Esto del escote Y yo Siempre uso Playeras O así Estoy blanca Como un Pavo Aquí Algo tendría yo que hacer Al respecto Para que no se viera así Porque si está horrible esto Igual también ponerme un collar Para que se distraiga la gente Porque pues Se me va a ver la piel Súper blanca aquí Y de este lado No tanto En general Si me gustó Creo que el vestido Está padre Está muy ligerito Está como Pues Está bueno Está como para el verano La tela si está un poquito Transparentosa Si me alcanzan a ver Ahí al fondo Creo que si se ve un poquito Pero no tanto Solo tendría que arreglar Este problema del cuello Bueno pedacitos de kimchi Eso es todo por el día de hoy Ese es el haul Que les traía Les dije Eran cosas poquitas Pero ya tenía tiempo Que me habían llegado Ya les debía este video Y El pasado Si se los voy a quedar A deber Porque creo que si Ya está ahí en el olvido Así es que Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el video que sigue ¡Piang!